Dora, la única buena idea que tú has tenido es lavar ropa. Deberías ir donde la maro, a que te dé más clientes. Doña Mariela, la verdad, a mí se me parece muy mal que me venga a cancelar ahora. Vea, ¿será que usted no me puede hacer un adelantico? Uy, conejita, usted cómo está de bonita. Conejita, uy. Gracias, mi amor. Usted sabe que yo la quiero mucho, ¿cierto? Cuando era pequeña, un peladito ahí todo canzón de la cuadra me puso disque Dora y la lavadora. Mi cuchita no tenía lavadora, tocaba lavar toda mano, en un tanque, afuera de la casa. Ay, te está quedando tan linda esta moña. Dora, a ti alguien debería decirte que tú, talento para moños, no tienes.